Guárdate esta receta para hacer fish and chips en casa. Usa bacalao merluza sin piel ni espinas. Corta en bastones y ponle sal. Para el rebozado pon en un bol harina común y cerveza rubia. Y mezcla bien con unas varillas. Para una fritura perfecta, dorada, ligera y crujiente, pon en una olla aceite de orujo de oliva. Sumerge el pescado en el rebozado y fríe durante 5 minutos. Saca, escurre y acompaña de patatas fritas aderezadas con sal y vinagre. ¡Sígueme para más recetas!